Hasta el día de anoche, cuando tuvimos la reunión con la Comisión Técnica, ya hemos visto las planillas, más o menos hay 750 inscritos en las cuatro categorías que tenemos. La categoría Campesinos, que es el fuerte o la esencia de esta competencia, la categoría Masters, de 45 años para arriba, la categoría Damas y la categoría Federados. Nos han mandado solicitudes ya desde CERVA, ojalá Dios quiera que podamos superar los mil ciclistas esta gestión. Este año de verdad que se ha armado un buen equipo de trabajo a la cabeza de Don Jorge Cabezas, que es el director de la competencia, Elvis Cruz, que es la Comisión Técnica, y nuestro gran amigo Denis Guerra, que va a estar a cargo del cronometraje y planillaje. Van a ser alrededor de más de 30 personas, comisarios, que van a llevar adelante esta función de controlar la competencia, y lo que más que todo ellos, o sea, lo que se ha pedido este año, no va a haber ningún tipo de motocicletas de auxilio, cero motocicletas. Ya se ha coordinado con la Policía Nacional y con Tránsito. Entonces, que no se arriesguen, no va a haber motocicletas autorizadas. Motocicleta que se vea en la competencia, lastimosamente va a ser decomisada y con una boleta de infracción. Entonces, eso pedimos, que no se arriesguen a estar siendo decomisadas las motos. Porque han surgido cuestionadamente que algunos ciclistas agarraban de la motocicleta y... Así es, y hay videos, hay videos, hay pruebas, o sea, no es de que se estamos inventando. Y también va a haber comisarios en puntos estratégicos, donde más o menos sabemos dónde aprovechan algunos para hacerse tironear. Entonces, ahí tenemos puntos estratégicos, confirmación, todo. Entonces, eso también, ciclista, ciclista que sea sorprendido siendo jalado o tironeado por alguna persona, automáticamente descalificado de la competencia y un castigo de tres años no va a poder participar de esta competencia. Se va a hacer un parque cerrado. A todos los ciclistas que van a participar, o sea, se les entrega la polera respectiva y se les anota. Cosa que si algún competidor agarra, recibe la polera y se va en movilidad a esperar, por decirle, al baile o al cruce del más adelante, nosotros ya tenemos un distintivo especial que vamos a dar solamente a los ciclistas que van a salir de San Roque. Ciclista que no llegue a Chahuaya con ese distintivo, quiere decir que no ha partido desde el atrio de San Roque. Entonces, automáticamente descalificado. La parte logística en cuestión de ambulancias, tenemos tres ambulancias fijas ya para el apoyo de esta competencia. Entonces, en cuestión de salud ya está todo listo. La parte logística también un agradecimiento a la gobernación del departamento, al licenciado Óscar Montes, que nos hacen mediante el CDD el apoyo de la alimentación. Mil desayunos y mil almuerzos para los ciclistas. Aquí el desayuno en San Roque y el almuerzo en Chahuaya. Y las poleras correspondientes para la categoría de campesinos. Los premios más que todo son bicicletas, porque usted sabe que eso es lo que más que todo les incentiva a los competidores. Algunos no corren por ganar un premio, ustedes lo hacen por devoción, por promesa, por unir estos dos santuarios, San Roque y Chahuayita. Entonces, algunos no lo hacen, pero obviamente hay otros que compiten sí para ganar algo. Más o menos tenemos alrededor casi de 35 bicicletas. El día sábado tenemos ya la grata noticia de que el Ministerio de Cultura también se va a adherir a la competencia, nos van a traer bicicletas. ¡Gracias!